La UJAT convoca a todos los trabajadores a realizar la Declaración Patrimonial 2023. Aquí toda la información. A través de la plataforma declaranet.ujat.mx, los servidores públicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco deben presentar su declaración de situación patrimonial y de interés inicial, modificación o conclusión, como parte de las responsabilidades administrativas adquiridas, por lo que la Contraloría General de esta Casa de Estudios coadyuva para otorgar las herramientas que permitan a los funcionarios cumplir con este imperativo legal. Será del 1 al 30 de mayo del presente año cuando los sujetos obligados deberán ingresar a la plataforma en donde ya está cargada la información de cada uno de ellos y en la que encontrarán de manera detallada y numerada los pasos a seguir para obtener su usuario y contraseña, o en su caso continuar y o actualizar sus datos. Dentro de los requisitos que deben tener a la mano se encuentran la CURB, recibo de nómina, factura de bienes que se hayan adquirido o modificaciones al patrimonio de acuerdo con el rango establecido, entre otros. Cabe recordar que de no llevarse a efecto esta declaración, el servidor público debe ser inhabilitado, por lo que es importante realizarla en tiempo y forma. Buja Noticias.